Sangre, hueso y piel, arca el terreno nuevo, llegando al onjevo, reafirmo hoy, y un gíbalo. En Carolina hace ya 45 años. Bueno, tenemos por aquí otro trovador de Naranjito, de la cosecha grande, de Buen Naranjito da muchos trovadores, y buenos todos. De ahí es que está Mariano Cotto, de ahí está también Politos Ríos, grandes trovadores, y un gíbalo, y un gíbalo, y un gíbalo, llegando al onjevo, reafirmo hoy, y un gíbalo en Carolina hace ya 45 años. Lole, 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 lola, si buscas definiciones, si buscas definiciones. De tu propia identidad, la puertorriqueñidad, tiene muchas variaciones. Amarnos sin condiciones, amarnos sin condiciones, y al triunfo poner empeño, como meta o como sueño. Tu valor no minimices, porque amar nuestras raíces, eso es ser puertorriqueño. Porque amar nuestras raíces, eso es ser puertorriqueño. Música Lole, 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 lola, si es hora de cooperar, si es hora de cooperar. El gesto es extraordinario, porque más de un voluntario está dispuesto a ayudar. Música E incluso la vida dar, e incluso la vida dar, e incluso la vida dar, si el que padece es pequeño. Sea blanco, sea trigueño, deja su vida marcada, porque dar todo por nada, eso es ser puertorriqueño. Música 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 Música